buenos días buenas tardes qué tal cómo están fashion ladies espero que muy bien disfrutando de un día genial en este vídeo guapas les traigo unas hermosas sugerencias en looks modernos para utilizar tenis o zapatillas deportivas sabemos que una vez que alcanzamos los 40 50 o 60 años empezamos a optar por zapatos más cómodos y los tenis o zapatillas deportivas son de los zapatos más cómodos que existen pero lo que tienes que saber es que lo puedes combinar de diferentes maneras tal vez hace mucho tiempo atrás la zapatilla deportiva sólo estaba destinado para hacer diferentes actividades justamente deportivas pero en la actualidad se puede utilizar de muchas maneras hasta inclusive llevarlo con blazer inclusive algunos lo combinan con un traje tipo sastre o sea un traje blazer así que hay muchísimas maneras para combinar por supuesto que también lo puedes utilizar en diferentes ocasiones en diferentes escenarios y en diferentes climas aunque a lo mejor para primavera verano debes optar por una zapatilla que sea bastante fresca y no que sea tan cerrada y acolchonada por dentro porque si no vas a pasar mucho calor pero lo puedes combinar realmente de diferentes maneras tanto para crear looks totalmente deportivos para hacer gimnasia para salir a caminar o también para crear outfits que sean casuales y elegantes en este caso combinándolos con lindos pantalones lindas faldas lindos vestidos acompañados por un blazer por ejemplo que el blazer le da un toque de elegancia a tu look con zapatilla deportiva pero lo que debes saber es que para crear un outfit elegante con una zapatilla deportiva vas a tener que optar por una zapatilla que sea preferentemente en color neutro que sea de un solo color que sea blanco que sea negro puede ser gris marrón o beige y que sea de un diseño sencillo cuanto más clásico mejor así de esta manera vas a poder crear outfits elegantes con una zapatilla deportiva y por supuesto que para completar tu look elegante debes utilizar lindos accesorios lindos bolsos lindas joyas también puede ser algunas gafas en verano también puede ser ir acompañado de unos sombreros así que aquí te voy a dejar diferentes ideas para que tú te inspires como tú sabes este canal es exclusivo para mujeres que tienen más de 50 y 60 años siempre estoy aclarando esto porque no es porque uno haga diferencia de edad sino que en este canal no muestro a ninguna mujer que tenga 15 o 20 años son todas mujeres mayores de 50 años así que si a ti te gusta estar siempre viendo moda o estás viendo alguna que otra foto para inspirarte para ver cómo puedes combinar tus ropas o tus accesorios pues este canal es para ti así que espero que apoyes dando un me gusta en este vídeo o en todos los vídeos y también si puedes compartir estos materiales en tus redes sociales te voy a estar muy agradecida también puedes combinar las zapatillas deportivas con faldas como te dije aquí vas a ver muchas ideas también los puedes combinar con vestidos realmente hay muchísimas maneras modernas de combinar una zapatilla o tenis así que bueno guapas yo espero que este vídeo les guste que les inspire para poder vestir cada día mejor para verse guapas porque como ustedes saben la edad no impide para que uno se siga arreglando y se siga viendo bien así que bueno yo las dejo con las ideas espero que puedan tomar de aquí algunas ideas alguna sugerencia tal vez hacer una captura de pantalla y después poder recrear el outfit con las zapatillas deportivas que tengas en tu armario o en todo caso a lo mejor te inspires en algún modelo para poder comprar el mismo modelo así que bueno guapas yo las dejo espero que hayan disfrutado del vídeo no se retienen de aquí sin apoyar este vídeo con un me gusta yo me despido nos vemos pronto y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!